Rey Carlos III da ultimátum al príncipe Harry para su divorcio de Meghan Markle. El hijo menor del rey podría volver a Windsor, pero no de la mano de la estadounidense. El futuro de los duques de Sussex pende de un hilo. Tras la muerte de la reina Isabel II parece que las cosas podrían ponerse más complicadas para la pareja, desde la familia real británica, pues un experto en la realeza ha asegurado que el rey Carlos III dejaría de lado las consideraciones y le daría un ultimátum a su hijo, el príncipe Harry, para divorciarse de Meghan Markle. Tras comenzar una nueva era, Carlos III pretende imponer su visión. Entre sus objetivos está el de aligerar la monarquía, reducir al mínimo estricto sus miembros activos y eliminar definitivamente a los más conflictivos, dentro de los que destacan su hermano Andrew, enredado en el asunto Epstein y el príncipe Harry, retirado de la familia real desde el 2022, tras mudarse con su esposa e hijos a los Estados Unidos. El príncipe Andrew continúa manteniendo un perfil bajo, pero Harry podría persistir en hacerle daño a su padre. Sus memorias explosivas y una serie documental de Netflix muy esperada tienen tenso al nuevo rey. Para Mark Roche, periodista y autor del libro Les Borges a Buckingham, se perfilan dos escenarios para la joven pareja. Todo va a depender del dinero, avanza el especialista en la monarquía británica. Meghan Markle y el príncipe Harry necesitan el dinero porque su valor en el mercado estadounidense está cayendo, tras la muerte de la reina y la emoción suscitada en todo el mundo. La pareja de Sussex está a la cabeza, pero no son ricos como la gente de Hollywood. Meghan Markle y el príncipe Harry podrían, por lo tanto, buscar la cartera del nuevo monarca, pero no sin consideración. En mi opinión, el único que puede ayudarlos es el rey Carlos III, que es muy rico. El precio a pagar es no correr más y convertirse en duque y duquesa de Windsor, como Eduardo VIII y Wallis Simpson, explica Roche. Pero sí finalmente el duque de Sussex decide aceptar su culpa. Aún así, el experto cree que la pareja no tiene mucha posibilidad de volver a convertirse en miembros activos de la familia real, pues, ya no tienen un papel que desempeñar. La otra opción, más radical, sería que la pareja se divorciara. Solo el príncipe Harry será recibido con los brazos abiertos, recuperará su título, sus deberes en el ejército, etc. Este divorcio es una esperanza aquí en el Reino Unido, explica el periodista afincado en Londres. Entre el exilio y el divorcio, el futuro parece muy sombrío para los Sussex. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios. Yo soy Dalia y síguenos en Noticias Tendencia.